hoy al siguiente mapa otra vez este mapa es más este este mapa wall for es más interesante que el anterior sí pero también el equipo de mapa más o menos a este mapa no es tanto como el otro no es tan desgastante pero yo creo que está más equilibrado que el otro acá el tema en este mapa es este otra vez caballería o sea lo que más funciona y lo que más se ha visto que que rinde en este mapa sigue siendo caballería realmente ya dentro de la partida que hoy que fue cambiaron la cámara se murió otra vez la partida creo ahí va y vuelve la huella y ahí está cargando la partida entonces vamos a ver qué unidades están llevando para al menos para asterio ahora para el ataque optando bien por caballería creo yo está bueno eso llevando algo de infantería bastante paves veo para asterio no sé qué tan bien les funciona hay tres escuadrones de paves cuatro cuatro escuadrones de paves no vamos a ver que también les funciona a los paves y para imperium creo que pecando un poco otra vez de jugar con mucha infantería si bien es cierto en este mapa se puede cerrar la partida en el punto a con infantería no es tan fácil que digamos si te toman el punto de abastecimiento que terminas quedando sin sin refuerzos y te toman al punto b y si te toman el punto a que luego ya que te tomen el punto c que es abajo y el punto final es muy fácil con caballería sino si no respondes bien a la caballería termina siendo fatal igual la exterior tampoco es que esté yendo por una estrategia de full caballería así que de momento creo que están más o menos igualados en cuanto a estrategia de unidades así que cualquiera podría llevar esta partida el mío que indica puesto de negro a la pata y hay entendido entendí esa referencia bueno este ya vemos rápidamente que ya lo que usualmente se hace no creo que estas alturas todos ya saben ya cómo defender este mapa entonces lo que se tiene que hacer ni bien empieza la partida es destruir el puente debe y ya vemos allá dos jugadores que empiezan a movilizar tropas y van a plantar imagino morteros o la jaguacha de ahí de la muralla para empezar a destruir el puente debe por su parte exterior en un tanto pasivos debo decir empujando las torres de asedio y usando la artillería del mapa para tratar de desgastar un poco a las unidades de imperium pero el problema de usar esta artillería es igual que en ciudad portuaria que los cañones están muy lejos de la muralla y termina siendo bien complicado realmente impactar en un bueno en un objetivo realmente lo más recomendable para hacer una presión rápida y que tratar de que tus torres de asedio lleguen lo más rápido posible se han demorado mucho veces sólo había dos jugadores y asterión aprovecha este descuido por parte de imperium para empezar a subir por el puente creo que igual no es muy buena idea porque tarde o temprano va a caer ese puente a menos que lleguen y destruyan ese mortero tarde o temprano va a caer no es una culebrina que la ahí están los errores porque planta una tuvieron que plantar ahí un mortero o una jaguacha para destruir rápido este puente o por último traer este falconet y con una culebrina te vas a demorar mucho yo creo que ahí asterion pudo aprovechar un poco más incluso pero ya deciden retirarse jugando muy defensivos y decir retirarse para no gastar tropas porque ya saben que exacto y si este puente cae se quedan ahí vendidos a su suerte y te van a terminar muriendo y perdiendo todas las unidades que hace esta espada larga se está colando tratando de destruir esta jaguacha creo que es innecesario lo que está haciendo se va a quedar vendido si no logra salir antes de que destruyan el puente y por el lado de asterion tratando de presionar con esta artillería del mapa con estos cañones desde la parte de atrás pero no nos resulta muy efectivo de momento a imperium ha podido detener las dos torres de asedio y parece que la torre de la derecha va a llegar por fin se descuida imperium ahí la torre de la derecha termina llegando casi de forma muy rápida en un buen tiempo la verdad creo que si asterion aprovecha y mete presión por esta torre las otras dos torres de asedio van a terminar llegando también recién terminan de destruir este puente fatal para imperium demora demasiado demora muchísimo en destruir este puente yo creo que si asterion metía más presión por el puente incluso podían haber entrado por ahí pero bueno decían retirarse y de todas formas una de las torres de asedio ya ha llegado empiezan a fastidiar con artillería desde esta parte de la muralla a asterion vamos a ver si logran descontar unidades para imperium de momento bastante igualados en unidades ninguno ha perdido unidades de más empiezan a llegar las torres de asedio se empiezan a acercar hacia la muralla todo muy tranquilo por ahora ahí ya empiezan a trabajar con algunos morteros asterion cerca a la muralla cosa que debieron hacer desde el inicio creo yo no debieron esperar hasta este momento sí porque imperium tiene las tropas ahí posicionadas en las escaleras y es a moda si hubiera puesto este mortero hace rato ahí ya empieza y alquine timeado creo que la siguiente si le da a las tropas de la escalera vamos a ver si llega al siguiente mortero le da a las tropas de la escalera creo que ahí ahí le da a las tropas vamos a ver y no creo que termina fallando igual de momento un tanto tranquilo la cosa asterion recién empieza a plantar esos morteros creo que la intención de asterion era buena no aprovechar la artillería del mapa desgastar con esa artillería aprovechar al máximo sus recursos lamentablemente en este mapa esa artillería no resulta siendo muy efectiva ni eficiente si se termina cayendo acuario y como aguajara termina cayan cayendo de la muralla por suerte no había ahí unidades de asterion terminan haciéndose solo daño y ya este mortero empieza a fastidiar a estas tropas de las escaleras y llegó la segunda torre también muy buena por asterion creo que ahorita se viene el push bastante organizado y gg con imperium que de momento no sé si tenga lo suficiente para proteger una vez lleguen las torres de asedio me gusta lo que está haciendo asterion con estos morteros si o sea ya con dos torres que hayan llegado es bastante es más que suficiente ya puede plantearse un intento de de tomar el punto a asterion todavía no puede movilizar tropas vemos que ya hay por la parte de la derecha beauty el duros leo y liaria empiezan a movilizar unidades por su parte el resto de jugadores todavía sigue haciendo uso de estos morteros van a esperar imagino a terminar de gastar toda la munición de estos morteros qué cosa que está bien todavía les quedan algunos minutos cuatro minutos probablemente para dos intentos de tomar el punto final parece bien empieza a movilizarse y asterion empieza a posicionar tropas de forma muy organizada muy ordenada creo que ahí les faltaría un mortero para acompañar el avance exactamente ya ahí liara o leo empezaba a trabajar en ese mortero me parece súper bien lo que está haciendo asterion muy bien organizados por el lado de imperium exacto por el lado de imperium también defendiéndose con morteros contrarrestando un poco el ataque de asterion y falconet y ya posicionados en la parte de la derecha estos falconet y van a fastidiar muchísimo trabuchet lanzado un poco hacia la parte de atrás vamos a ver si logra impactar no logra impactar sólo dos de las bolas de los trabajos no termina siendo un buen y termina sigue sigue narrando ya vuelvo siguen a rambio vuelvo ya termina llegando a la tercera torre de asedio y ya vemos cómo posicionan sus tropas empiezan a subir y un ataque en pinza no por el lado derecho y por el lado izquierdo se van a posicionar para hacer el ataque en conjunto los chicos de asedio mientras imperium está esperando el momento preciso para sacar a sus tropas un trabuchet lanzado hacia esas tropas de de imperium pero al parecer sólo le va a dar a los héroes no es tan efectivo es el trobuchet ya que el avance de picas imperiales de imperium si tuvo éxito pero la cantidad de unidades que está que esto está llevando está jugándoles a favor ahora la guardia prohibida por parte que miren y estos imperiales de donde salieron llegando por la espalda vamos vamos un avance de estas picas un avance de las picas imperiales por la parte de la espalda por parte de imperium hacia stereo que termina siendo muy muy súper efectivo ahora estos fortebracho posicionándose para hacer el daño y estas picas imperiales terminan haciendo un buen daño bastantes héroes de stereo metiéndose ahí detrás de la estructura para destruir las unidades que estaban ahí por parte del imperium imperium tiene menos dos seres igual que a stereo y las tropas de imperium se ven por el mapa por otros sitios en el supply más que nada trayéndolas pero ya perdieron el punto entonces deben replegar se están ya replegando para hacer el recambio a caballería y a infantería lo que tienen que hacer ahora asterion haciendo lo mismo no se repliega hacia hacia sus puntos de reabastecimiento para atraer artillería mientras estos dos jugadores ahí cuidando el punto lo que acaban de tomar el punto a plantando artillería esto como les tomaron a qué pasó qué pasó en un push en pinza por la izquierda y la derecha tomando a e incluso a la primera de un logro si imperium logró meter una carga de picas imperiales por la espalda de varias unidades de stereo que terminó siendo muy efectivo pero muy tarde también muy muy buen trabuchet contra estos contra esta infantería que estaba creo que eran arcabuceros que se terminan comiendo el trabuchet y saliendo de la partida o un jugador un jugador menos para el medio y colándose ahí el mail o para el punto de descuido por parte de imperium no proteger si descuido por parte de imperium no proteger el punto ve siempre en el punto ve se dejan a dos jugadores o dos batallones al menos de unidades para que no puedan hacer lo que está pasando exactamente ahorita y ya empieza a cargar el punto ve tratando si por último milicianos ahí cubriendo la entrada y cosas que te cubren bien el punto o la entrada las escaleras no sobre todo pero ya hay malo termina colándose el punto veas imperium lo va a abandonar va a abandonar el punto veas esto se ve ventaja para stereo porque le da tiempo adicional ahora vemos que por otro lado ya a stereo ha hecho el recambio a caballería y la infantería que le quedaba está en la parte de la muralla aún acompañando a estos morteros esperando que se acabe la munición de estos morteros imagino para tratar de desgastar todo lo que se pueda ya algo de movimiento por parte de stereo tratando de posicionarse para tomar este punto de abastecimiento imperium por su parte también empieza a posicionar tropas bastante atrás para que las tengan listas para contrarrestar y contraatacar al intento de push de stereo vamos a ver quién sale victorioso otro trabuchet bien lanzado a estas unidades que están estáticas y muy expuestas estos morteros desde la parte de atrás terminan fastidiando mucho también empieza a llegar ahí paves piqueros imperiales y paves y dos batallones de paves tres batallones de paves muy bien usados estos paves acompañados siempre de estos piqueros imperiales y ahí venía la carga de caballería de usares alados que termina siendo detenida completamente por estos dos batallones de paves otra carga de caballería el avance de piqueros imperiales termina deteniendo estas cargas de caballería muy bien jugado por parte de asterio y estos paves terminan deleteando todo a su paso acompañados también con esta guardia en estos arcabuceros genízaros avance de parte de imperium avance de piqueros imperiales para tratar de contrarrestar un poco creo que no va a ser suficiente hay su hay demasiada infantería distancia para asterio en este punto y van a terminar descontando poco a poco toda la infantería de imperium vamos a ver si logran tomar el punto por parte de asterio también trabajando con esa caballería tratando de tomar el punto c pero responde de igual forma imperium con algo de caballería y viene ahí este más caballería mucha caballería por parte de asterio mucha caballería es y o sea cierto lo que mencionas es de los paves es cierto pero date cuenta que están llevando tres batallones o incluso cuatro batallones de paves si los comparas con la cantidad de caballería que han metido es cuatro batallones de paves contra dos batallones de caballería obviamente van a ganar los paves o incluso unos arcabuceros y más aún si tienes adelante unas picas imperiales o sea no digo que las unidades de paves sean malas pero si vas a contrarrestar caballería no es suficiente tienes que acompañarlo siempre de algo más y el mejor acompañamiento son piqueros imperiales los piqueros paran la carga en seco y los paves terminan deleteando o sea ninguna de las dos unidades por sí solos pueden lidiar contra la caballería muy bien si llevas sólo piqueros imperiales paran la carga pero no terminan matando a la caballería se acaba la carga y la caballería termina ganando si llevas paves solos no es suficiente para parar una carga de caballería la terminas parando dos o tres caballos y el resto termina pasando por encima los paves lo que está haciendo ahorita estéreo en está bien porque sabe la debilidad de los paves y está contrarrestando esa debilidad haciendo uso de piqueros imperiales hay otra carga de caballería que te quería chocarse contra estos paves no fue suficiente viene más caballería por parte de asterión para contrarrestar terminan moviendo muy bien a estos paves y también esta guardia leal tratando de cerrar las entradas con mucha infantería asterión termina tomando el punto se imperio no sabe cómo reaccionar ante esta hasta este intento de push y también no fueron las más efectivas si las cargas las cargas que lanzó también imperium ahí contra esta contra estos paves fueron cargas muy obvias lanzó las cargas de forma directa contra los piqueros imperiales obviamente te la van a parar creo que hay imperio debió esperarse un poquito más y tratar de meter carga por los laterales ahí imperium empieza a llegar mucha infantería por parte de imperium forte bracho y piqueros imperiales también piqueros milicianos todavía mantiene caballería asterión movilizándose por el punto se ya ha tomado este punto se va a hacer el recambio otra vez de unidades probablemente asterión aún le quedan estos dos batallones de paves que si siguen manteniéndolos desde la parte de atrás y cuidándolos van a hacer muchísimo daño ahora vemos que imperium si exacto esa 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 combinación esa combinación de rango y picas imperiales es muy buena es muy muy buena otra combinación buena es la combinación de picas imperiales y fuerte bracho también sigue siendo muy bien muy buena combinación para parar caballería otra combinación es picas imperiales y guardia prohibida en zonas angostas en zonas angostas tipo una entrada o este la guardia prohibida termina haciendo muchísimo daño imperium tratando de reaccionar contra estos piqueros milicianos que ayudados por esta guardia leal realmente terminan siendo muy 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 buenas unidades no puede hacer nada imperium contra las unidades de estereo un estereo haciendo un puz bastante organizado bastante ordenado protegiendo muy bien a sus unidades a distancia que son las que están haciendo muchísimo daño en este punto de la partida imperium no sabe cómo reaccionar ante esto trata de meter cargas por los costados trata de reaccionar con infantería pero termina siempre siendo destruido por todas las unidades que está llevando a stereo y a stereo ya empieza a trabajar en este punto final va a empezar a cerrar las los accesos a este punto empieza a trabajar en morteros muy bien por parte de stereo también el uso de estos morteros acompañando al push es muy bueno ahí empieza a meter a estos piqueros milicianos empieza a pelear estos piqueros milicianos sólo contra unos condoteros que están en el punto es lo único que los aguanta y una carga por parte de imperium por parte por la espalda termina siendo una buena carga empiezan a llegar caballería por parte de stereo en carga de usuarios alados termina llevándose toda esta guardia de la expedición que empiezan a llegar fuerte bracho también para tratar de cerrar un poco la entrada ahí y evitar que lleguen más unidades mucha caballería en el punto stereo aún manejando a estos usuarios al lado se empiezan a llegar muchas picas muchos piqueros milicianos por parte del imperio pero lamentablemente no es suficiente ahí vemos una guardia leal desde la parte de atrás y estos paves que siguen haciendo muchísimo daño estos paves van a terminar siendo desaparecidos aquí por esta caballería vamos a ver si les funciona bien logran ser detenidos gracias a los skills de estos jugadores que estaban ahí y no es suficiente esta carga de caballería termina metiendo muy mal la carga contra dos batallones de paves que terminan parando muy bien la carga de caballería empieza a llegar más unidades de stereo sólo cinco héroes vivos por parte de imperio no va a ser suficiente llegan muchos refuerzos su parte de stereo empieza a caer ahí artorias y empiezan ya a cargar el punto tratando de meterse aura para aguantar un poco la carga del punto termina cayendo también ahí una vez se le cabe el acorazado empiezan a llegar muchas más unidades de stereo en estos padres bien posicionados al centro brindando fuego de cobertura van a impedir que entre cualquier otro jugador de stereo en ahí tococo y y se tratan de meterse al punto para aguantar un poco probablemente unos segundos más ganar unos segundos hasta que lleguen más unidades termina muriendo raba vamos a ver ahí termina muriendo 10 90 termina muriendo también tococo y esta partida está sellada para stereo en stereo ganando 2 a 0 contra imperium muy bien jugado por parte de stereo en la verdad se nota que han estado estudiando las partidas se nota que han estado estudiando el mapa me gustó mucho él sí esa me gustó mucho el puño organizado que ha hecho a stereo de la primera partida que los he visto jugar a esta partida hay un crecimiento hay mucho crecimiento y mucho más organización se nota que está muy mejor comunicación y realmente me gustó me gustó lo que ha hecho ah voy por agua vamos a ver qué mencionan los de boom ahí hablando un poco de los mvps ¿no? algo también interesante de rescatar es que hay muy pocos kills por parte de por parte de imperium eso quiere decir que los chicos de asterion se han estado cuidando mucho no se han estado exponiendo demasiado no se han estado exponiendo demasiado no se han estado exponiendo demasiado eso es exactamente lo que he tenido la escuela de imperium ahí ellos son fuerte, ellos han jugado muy bien pero este día no era en su favor Ya volví. Ahí estábamos viendo los MVP. Sí, yo creo que hacia el inicio de la partida, Imperium estaba defendiendo de forma regular, debo decir, el punto, el hecho de que demoraran también en destruir el puente, dice mucho de cuán preparado estás para esta partida. Sí, el estudio de este mapa es importante. Incluso si Asterion hubiese sido un poco más agresivo, hubiese ido a tomar el punto B en una y eso de ahí sí hubiese sido otro. Sí, también, dado que Asterion ni siquiera estaba protegiendo el punto B, digo, Imperium no estaba protegiendo el punto B. Pero si Asterion se lanzaba un poco más agresivo, sobrado, terminaban tomando el punto B antes que el punto A. Exactamente, como hemos visto ayer de un equipo, creo que eran los Crusaders que hicieron el punto B, sí. Sí, así que lo que ellos están haciendo es que están esperando por todas esas tres Towers que lleguen a la ciudad y alrededor del segundo punto B. Me gustaría que llevó esto, Imperium fue buena, pero no supieron ubicarla en el momento crítico de la pelea contra él, en el punto A. Justo esa pelea fue la que me perdí. Fue muy buena esa pelea. Fue un momento donde se comieron trabuchets, se comieron avances de picas imperiales, todo. Ese es el tema, o sea, cuando estás protegiendo el punto A, si te empiezan a ganar por unidades, o si tú quieres plantar tus unidades delante, tipo tus picas o tus escudos, te quedas muy expuesto a comerte un trabuchet y eso puede jugarte mucho en contra para tratar de proteger, porque te termina desgastando mucho de gratis. Y en recambio de unidades te va a tomar tiempo. Pero algo que sí hemos...